Pero si Ruiz no es X, ¿entonces quién? ¡Bannerman! ¿Me escuchan? Espero que todos se hayan divertido viendo su jueguito estúpido y violento del cual esta escuela se enorgullece tanto. ¡Ganamos! Intenté advertirle a Evan, pero si están tan orgullosos de portar los colores de la escuela, ¡entonces van a amar esto! ¡Van a amar esto! ¿Quién hizo esto? ¡Van a amar esto! ¡Van a amar esto! ¡Van a amar esto!